En el marco de la operación Bogotá Camina Segura, y mediante actividades de prevención y control que se realizan en la ciudad capital, se logra la captura de seis personas, las cuales se encontrarán comercializando estupefacientes en el sector de Santa Fe. Estas capturas se logran con un trabajo articulado entre los sistemas aéreos remotamente tripulados y las unidades en tierra. Estas pruebas se encuentran a la disposición de la Fiscalía General de Nación. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.